El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, subrayó la relevancia del deporte en su gestión durante su participación en un partido de fútbol. Destacó los efectos positivos de la actividad física en la salud de los ciudadanos, señalando que al ejercitarse al menos una hora diaria no solo mejora la condición física, sino también el bienestar mental y el desempeño en las actividades diarias. Esta visión refuerza los esfuerzos del ayuntamiento para impulsar el desarrollo social y mejorar la infraestructura deportiva en Tulum. Anteriormente, el director del deporte municipal, Rodrigo López, reveló que el municipio de Tulum está explorando la posibilidad de adquirir una franquicia de fútbol en la tercera división con el objetivo de atraer más turismo al estado. Se espera que la propuesta se formalice el próximo año y ya se está considerando la construcción de un estadio de fútbol con capacidad para unas 5.000 personas en Tulum. Esta iniciativa formará parte del proyecto del presupuesto que se presentará para el próximo año. Para Notivision, Enid Hernández.